El Pleno del Congreso rechazó el pedido de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para viajar a Estados Unidos. Wilson Soto, congresista de Acción Popular, ha sido uno de los que sí estaba de acuerdo con que viaje la Presidenta. A ver si escuchamos sus declaraciones. Dijo, el asunto de los incendios forestales. Eso que lo vea su ministro. Y la Presidenta, que se vaya a Nueva York. Escuchen. Yo creo que, señor Presidente, este viaje que está pidiendo la señora Presidenta es importante, toda vez que hemos escuchado, hemos leído en este proyecto de resolución legislativa, porque va a haber reuniones bilaterales, señor Presidente, así mismo también reuniones con jefes de Estado. Entonces es importante también, si bien es cierto, justamente en nuestro país no solamente hay problemas en la sierra, en la celda, en la costa, de los incendios forestales, pero para eso también están los ministros de Estado. Tienen que solucionar, señor Presidente. Si bien es cierto, está este viaje siempre ya apoyado, porque la Presidenta de la República representa la política exterior, señor Presidente. 55 votaron en contra del viaje, 48 a favor.